Música Las primeras comuniones que se suelen celebrar en mayo en la parroquia de la Asunción han quedado aplazadas. Según informa el párroco Francisco Gámez en un comunicado, la celebración de las primeras comuniones programadas para el mes de mayo serán aplazadas. La nueva fecha aún se desconoce y se determinará cuando se levante el estado de alarma. Se podrá acordar de manera conjunta o individual. Aquellos que necesiten una mayor información pueden ponerse en contacto con el párroco. Impresionantes imágenes nos llegan desde la calle Pacheco de Palma del Río, donde en la mañana de hoy miércoles se ha producido un cortocircuito eléctrico. Todavía se desconocen las causas de este hecho, que todo apunta a un accidente fortuito. Miembros de la policía local, guardia civil y bomberos se han personado en el lugar a las 8 de la mañana y han sofocado el fuego provocado. No ha habido que lamentar daños personales. La avería provocada se ha arreglado a lo largo de la mañana sin incidentes. El Ayuntamiento de Palma del Río ha instalado una carpa de descontaminación junto al centro de salud para el personal interviniente en caso de contacto con personas contagiadas por coronavirus. Esta carpa ha sido instalada en la sede de la Delegación Municipal de Desarrollo Local, al lado del centro de salud, en la avenida Félix Rodríguez de la Fuente. Junto a esta carpa también se ha ubicado una lavandería para que, tras la retirada del traje de intervención contaminado, el interviniente pueda pasar a esta sala, donde podrá lavar y desinfectar su propio uniforme. Esta carpa es una medida que se lleva a cabo para garantizar la protección de los intervinientes, es decir, los sanitarios, los voluntarios de protección civil, guardia civil, bomberos y policía local. Todos ellos en primera línea de batalla en la lucha contra el coronavirus. Francisco Javier Corral, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma del Río, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿qué tal? Bueno, queríamos hablar contigo para que nos cuentes desde vuestra delegación. Hoy, bueno, todos estos días en el estado de alarma se están haciendo muchas cosas, pero lo que conocíamos en el día de ayer era la instalación de una carpa de desinfección y una zona de lavandería. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, mira, José, antes de nada quisiera hacer llegar que desde el equipo de gobierno y desde la alcaldesa al frente, una de nuestras primeras preocupaciones es dar seguridad a las personas que nos cuidan. Porque estamos viendo cómo el personal sanitario específicamente y otros cuerpos como policía y guardia civil están sufriendo, digamos, los daños del virus y están siendo contagiados. Pues, pues, viendo ese escenario que se está produciendo en otros lugares, se decidió por parte de la delegación de hacer montar un dispositivo que es una carpa o zona de descontaminación para que las personas, principalmente sanitarios y la gente que está, los operativos o intervinientes que están trabajando en la calle y que están en contacto con las personas, para que en el caso de que tengan contacto con un positivo conocido, pues, el traje que deben de llevar, que es el mono este de protección, ¿vale? Entonces, se pueda ser retirado con la máxima garantía de que no va a contagiar a ningún, pues, otro compañero de trabajo o otra persona. Entonces, dado esa necesidad, se pone en marcha este operativo y se monta una carpa donde tiene diferentes procesos, desde la limpieza de los pies, desde la desinfección de los pies, como de manos y guantes, así como la retirada de una manera muy específica, tanto de guantes que han estado en contacto con estas personas, como del traje, que es el mono este blanco que estamos viendo tan usado por los servicios sanitarios y por la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, bomberos y demás, y todo eso meterlo en una bolsa estanca. Y, una vez que eso sea hecho, tendríamos dentro del mismo recinto una zona, una habitación habilitada para la lavandería del uniforme que va bajo el traje para que esa persona, una vez que salga de este edificio, esté totalmente descontaminada y no ponga en riesgo ni a compañeros ni a nada más, ni a ninguna otra persona. Entonces, siempre, siempre enfocado a proteger y tratar de que no se vean infectados el personal sanitario, que es, en definitiva, quien nos va a tener que cuidar y quien va a tener que velar por nosotros, ellos, policía, protección civil, guaricidil y bomberos. Esa es la finalidad de esta carpa y esta es la finalidad de este recinto de lavandería que tenemos para los intervinientes en caso de contacto con positivos de COVID-19. Es una carpa que se ha instalado en las instalaciones de desarrollo local, al ladito del centro de salud. Efectivamente. Y no todo el mundo dispone de este tipo de carpas, ¿no es así? Pues, en principio, el dato lo desconozco, creo que no, que no todo el mundo no la tiene. Esto es una idea que se viene realizando en Madrid, que es de los sitios, el SAMUR de Madrid es el que, digamos, lo está realizando. Y, claro, allí es una zona de bastantes contagios. Pero sí es verdad que desde la delegación y desde el equipo de gobierno, pues, quisimos preparar esto para, en caso de tener, pues, un contacto o tener un caso positivo que se tenga, pues, que no esperemos a tenerlo para montarlo. Y esto se llama previsión y prevención. Ojalá no tengamos que usarla, ojalá no se tenga que usar, pero sin caso de necesidad, ahí está, para que todo el interviniente que se vea afectado, pues, que pueda usarla. Entonces, pues, lo que estamos es adelantándonos y preveyendo que, en caso de tener un contacto, pues, que no se vean afectados y no se contamine nuestros, hoy tan siempre queridos y apreciados, pero hoy más que nunca, nuestros sanitarios, que son los que están en la primera línea de batalla, luchando y defendiendo al resto de la población de este virus. Fran, además, queremos recordarles a los vecinos que habéis aprobado unas nuevas medidas para aquellos que tengan perros, para aquellos que tengan animales de compañía. ¿Cómo deben a la hora de actuar esta gente? Cuéntame. Pues, mire, lo que quiero dejarle claro a los propietarios de perros es que esto no es un decreto que se haya legislado contra ellos. Simplemente queremos hacerle ver lo delicado y lo peligroso de la situación que estamos viviendo, única en nuestra última historia reciente, donde no hay constancia de una pandemia de estas categorías. Y, claro, lo que quiero hacer es dejar claro que la mayoría de dueños de perros hacen bien su obligación, que baja y se sacan a su animal, recogen su excremento, limpian su origen. Pero sí es verdad que hay un pequeño porcentaje que aprovecha que no había una eliminación más específica para estar mucho tiempo fuera y para estar muy alejado. Entonces, era una excusa para salir y para estar, pues, digamos, en la calle. Ya tanto la patrulla de policía local como guardia civil nos hacían llegar eso, que veían a muchas personas con el perro y tal. Entonces, había quien con la picaresca estaba intentando, pues, saltarse las normas. Y ahí, pues, en el estado en que estamos cabe todo, pero no vale saltarse las normas. Y fruto de esa necesidad se ha realizado este decreto donde tenemos tres franjas horarias, tres franjas horarias mañana, tarde y noche, para que se pueda sacar el perro, como es de siete de la mañana a nueve de la mañana. Luego tendríamos el mediodía desde las dos hasta las cuatro y luego por la noche desde las nueve hasta las once. Esto no quiere decir, José, y hago un llamamiento a la población, para que durante esas dos horas puede tener dos horas de estar el perro en la calle. Se hace esta franja horaria y se da este tiempo para que el que no pueda a las siete, pues, pueda a las ocho y el que no pueda a las ocho, pueda a las nueve. Y den, la demás franja horaria, si te fijas, son horarios de antes de entrar al trabajo, horario de la hora del descanso para la comida, y luego el horario, pues, ya una vez terminadas las labores y los trabajos de las personas que aún siguen trabajando. Ya te digo, sí recomendaría, por favor, que se haga, digamos, un uso responsable de estos horarios, donde se haga un radio de doscientos metros con el perro para que no haya gente que se va, pues, a otro barrio y tenga, pues, haciendo la picaraca y estén en la calle. Recuerden, doscientos metros desde nuestro domicilio y dentro de esas tres franjas horarias. Sí, por favor, con las bolsas para recoger el excremento y la botellita para recogerle o limpiarle el pipí, porque, claro, sería muy desagradable, aunque no haya gente por la calle, pues, que ahora dejaramos de entender a ese civismo que tiene la ciudadanía de Palma y que algunos, pues, aún todavía siguen sin realizar, que recoger las caquitas, por favor, y limpiar el pipí para que los vecinos que estamos en nuestras casas no tengamos que sufrir los olores o la suciedad de los excrementos y los orines de los perros. Fran, estos días, en materia de seguridad ciudadana, es fundamental de tu delegación. Me imagino que estáis en continuo contacto con fuerzas y cuerpos de seguridad y velando por la seguridad sanitaria, en este caso, de los vecinos, ¿no? Sí, así es. Nosotros, pues, como bien dije, estamos perfectamente coordinados con Guardia Civil y con Policía Local y, nada, es fruto de esa coordinación y de eso, pues, son todas las normativas que se está aplicando y todo lo que es la evolución que estamos llevando. Y también, como no, pues, fruto de eso fue la necesidad de esta carpa, de este servicio de lavandería y, sobre todo, todas las medidas, José, van enfocadas a la protección, a la protección de las personas y hacer todo lo que está en nuestra mano para que no se propague, no haya más contagiados en Palma del Río por el coronavirus. Así que lo que vamos a tratar es de luchar contra viento y marea para que las consecuencias de la propagación sean lo menos posibles y en ello estamos. Así que yo, desde aquí, si me lo permite, me gustaría hacer un llamamiento a toda la población a que sigan con el aislamiento, con este comportamiento tan estoico y tan grande que están teniendo de conservar la calma, de permanecer en su casa. Algo que nos hace, pues, yo creo que tiene que llenarnos de orgullo como palmeños el que se estén acometiendo con la responsabilidad que se está haciendo y, nada, que sigamos luchando, que esto, al fin, juntos podremos salir de aquí y que sigamos aguantando y, por favor, cumpliendo las normas que, tanto desde el Real Decreto como las que se emanan desde el Ayuntamiento, van siempre encaminadas a luchar para que las consecuencias sean las menores posibles. José. Pues, Francisco Javier Corral, Delegado de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Palma del Río, muchísimas gracias, primero, por la labor de estos días, por esa coordinación con todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, por esa iniciativa de la CARPA y, en segundo lugar, muchísimas gracias por hablar con nosotros y contárnoslo todo. Pues, de nada, estamos a vuestra disposición para que a través de nosotros podamos informar a la ciudadanía y que seamos todos unos para hacer frente a esta pandemia. Muchísimas gracias, José. Muchas gracias. Nosotros continuamos con nuestro informativo. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Palma del Río ha organizado un festival de música en Instagram con el objetivo de entretener a los palmeños y palmeñas confinados. En este festival participarán desde sus casas y desde su cuenta de Instagram 18 artistas palmeños que cantarán todas las tardes desde el martes 24 de marzo y hasta el domingo 29. La organización de este festival está pensando en ampliar con más artistas y más días este festival virtual. Carlos Muñoz, concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Palma del Río, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bueno, desde la Delegación de Juventud sabemos que para estos días de confinamiento se ha preparado un festival de música que queremos que nos cuentes un poquito más. Carlos, ¿en qué consiste? Sí, pues lo primero, gracias por la oportunidad de contar aquí el proyecto que desde la Delegación de Juventud hemos preparado y junto con los artistas palmeños que han querido unirse a esta iniciativa, que consiste en definitiva en ayudar y hacer mejor la estancia en casa de cada una de las familias y de todos nosotros en Palma del Río pues a través de la música. La música como factor cultural y como nexo de comunicación en el que artistas palmeños van a poder hacer su música, interpretar sus canciones de los diferentes estilos que cada uno haga a través de Instagram y en unos horarios determinados para que todo el mundo que quiera pueda conectarse en directo, ver sus creaciones, ver qué hacen y bueno, pues pasar un rato entretenido y divertido con ello, por supuesto. En definitiva, abrir una ventana a la cultura, en este caso a la música, a través de las redes sociales en un momento en el que no podemos acercarnos a ningún teatro, a ningún sitio a disfrutarla, ¿verdad? Así es, la cultura en definitiva es la inversión de la vida que podemos hacer en estos momentos y tenemos que desde las administraciones acercarla en la medida de las posibilidades a todos los ciudadanos y qué mejor forma que hacerlo a través de artistas locales que, como he dicho anteriormente, hacen su música, hacen sus creaciones y se han puesto en contacto con nosotros para unirse a este proyecto y decir, bueno, que ellos quieren participar, ellos quieren ser protagonistas y al mismo tiempo quieren hacerles llegar toda esa energía a las familias y a todo aquel que esté dispuesto a escuchar su música a través de Instagram que es la plataforma desde donde se hace este festival. ¿Cuántos artistas locales han querido participar en este proyecto? Pues en total son 18 artistas locales, pero bueno, estamos teniendo la suerte de que nos llegan más y más propuestas y sin duda ahora mismo son 18, empezó ayer y termina el domingo, pero bueno, digamos, el estado de alarma está prorrogado hasta el 11 de abril, por lo tanto, aún tenemos tiempo de seguir ampliándolo, seguir haciendo música a través de las redes, a través de Instagram, así que por supuesto el cartel está totalmente abierto y queremos seguir ampliándolo en la medida de las posibilidades. Si ellos quieren seguir, aquí seguiremos y por supuesto abriremos la puerta a todo aquel que esté disponible y quiera aportar, por supuesto. ¿Y ha sido difícil, Carlos, elaborar este cartel? Pues mira, te tengo que reconocer que para nada. Desde que sacamos la idea nos pusimos en contacto con uno de ellos, con el colectivo de Electronic Obsession, que es un colectivo de varios integrantes que hacen música electrónica y ellos vieron de buen agrado la idea, la vieron con muy buenos ojos y a partir de aquí nos fueron facilitando más personas que hacían música, más artistas. Nosotros a través de nuestras redes buscamos a más gente y todos, absolutamente todos los que contactamos tuvieron una respuesta positiva y una respuesta de decir, por supuesto, yo participo y yo quiero ser parte de esto. Así que a mí solo me queda siempre agradecérselo porque esto es gracias a ellos totalmente y todo el que quiera sumarse es bienvenido, por supuesto. Bueno, pues una iniciativa que se toma, que se lleva a cabo desde el área de juventud del ayuntamiento y Carlos, como concejal de Educación sabemos que los colegios están cerrados, pero la delegación sigue trabajando también en pro de la educación de los palmeños y palmeñas, ¿verdad? La delegación sigue trabajando, todas las actividades que en principio teníamos previstas ahora mismo quedan aplazadas en la medida de las posibilidades, se seguirán manteniendo. Nosotros seguimos manteniendo la limpieza en los centros educativos, por supuesto, como necesaria, además realizando labores de desinfección para que cuando todos los niños vuelvan, los niños y niñas vuelvan a sus clases, a sus centros, pues los colegios estén en perfecto estado y puedan mantener su día a día con absoluta normalidad, que eso es lo que queremos todos. Pues Carlos, no sé si deseas lanzar un mensaje a la ciudadanía en general, en principio para que participen en este festival de música y también un mensaje tranquilizador de que estamos en buenas manos, ¿no es así, Carlos? Por supuesto. Por un lado, el mensaje de responsabilidad de quedarnos en casa. La mejor medida de salud pública que podemos tomar ahora es quedarnos en nuestras casas y es donde más útiles somos actualmente. Y por otro lado, llamar a todo el mundo que quiera unirse a este festival de Palme Música, pues que los conciertos o las actuaciones son todos los días, desde ayer hasta el domingo, a partir de las 7 y cuarto. Las cuentas están publicadas en Instagram, en la red del Espacio Joven de Palma del Río, y ahí pueden seguir toda la actualidad, todas las noticias, toda la información y esperemos que dure lo menos posible esta situación y podamos volver cuanto antes a la normalidad. Pues Carlos Muñoz, concejal de Juventud y Educación del Ayuntamiento de Palma del Río, muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas cosas. Gracias a vosotros por comunicarlas. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con nuestro informativo. Pues señoras, señores, como siempre, desde mi propia casa en esta ocasión y como siempre que tenemos información queremos transmitírsela hasta todos sus hogares a través de esta pantalla, a través de Canal Palma del Río, muchas gracias por estar ahí, por estar en sus casas, confinado, como debe de ser, como nos han recomendado las autoridades sanitarias y queremos hacerle un llamamiento. Ven ustedes en pantalla un correo electrónico, un teléfono de WhatsApp, ahí nos pueden remitir todos esos vídeos que están haciendo en vuestras casas, que estáis haciendo en vuestras casas, haciendo ejercicio con los abuelos, con los niños, cómo estáis enseñando a los niños y que estáis haciendo de profe, cómo pasáis esas horas interminables del día, de la tarde, cómo están ustedes teletrabajando desde sus hogares. Nosotros encantados de darle salida a todo este material que a continuación, para cerrar esta edición especial del informativo de hoy, pues queremos dejarles. Así que si tienen a ustedes algún tipo de material que hay que compartir, ya sea lo que han hecho con sus vecinos en el balcón, lo que han querido transmitir a todos a través de Instagram con una guitarra y haciendo disfrutar a todos los que están en confinamiento, estamos encantados de recibir todo ese material y darle difusión en la tele, así podrán ustedes salir en la tele. Por favor, el vídeo que sea en horizontal y nos lo enviáis a las direcciones y el teléfono que aparece en pantalla. Y dicho esto, muchísimas gracias por estar ahí un día más. Aquí en Canal Palma del Río estamos para informarles y abriremos este informativo siempre que sea necesario. En esta semana estamos abriendo casi un informativo diario, porque la actualidad manda. Y bueno, aunque sea desde casa, vamos a intentar seguir ahí para informarles de todo lo que ocurre. Seguimos en casa, quédate en casa con Canal Palma del Río. Hasta pronto. Quédate en casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, es el coronavirus, no te metas en lío. Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo. Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano. No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud. Ahora es el momento de actuar, esos coronavirus te vamos a parar. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. Quédate en casa, es por tu bien, es el coronavirus, no te metas en lío. Quédate en casa, póntate bien, es el coronavirus, no te metas en lío. Todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales, para ver si el pueblo de estas sale, tú sí que vales. Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos. Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia. Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela. Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos. ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Hola, soy David Tubío y quiero pedirte un favor. Estamos atravesando una crisis sanitaria a nivel mundial bastante grave. La verdad es que ya no es cosa de informativo, ya lo tenemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y a nivel mundial en todas partes, ¿no? Y el favor que quiero pediros es que hagamos un acto de responsabilidad y nos quedemos en casa. Que nos quedemos en casa. Es el único arma que tenemos para vencer este virus. Para evitar la propagación y para evitar que enferme el colectivo más vulnerable, como son los mayores o personas con patologías previas. No tenemos otra arma que esa, que quedarnos en casa y llevar esto lo mejor posible. Volquémonos en la música, en el cine, en una serie o leer un libro. Lo que quieras, pero quédate en casa. Es importante. Tu responsabilidad hoy salva vidas mañana. Yo me quedo en casa. ¿Y tú? Yo me quedo en casa.